Siguiendo con los micros de manejo off-road, hoy vamos a ver cómo encarar una inclinación lateral. Antes de sortear un obstáculo, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos del vehículo, caminarlo y hacer una observación visual, a ver cómo está el terreno. En este caso encontramos que el terreno está firme, la inclinación es de unos 20 grados y no encontramos ningún tipo de piedra o troncos grandes que golpee los bajos del vehículo. Vamos a atravesarlo en primera, de baja y muy despacio. Si en algún momento vemos que el vehículo tiende a caerse, nunca tratar de subir la pendiente. Tratemos siempre de tirar la trompa del vehículo hacia abajo. Como sería este caso. Siempre hacia abajo. De esta forma evitaríamos que el vehículo, al tratar de trepar, se nos cruce y se vuelve. Quiero comentarles a todos que las pendientes laterales son una de las maniobras más peligrosas del manejo off-road, dado que una mala maniobra provoca el vuelco. Tenga mucho cuidado al enfrentar una de ellas. Cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros a info.radic4x4.tv Tenga mucho cuidado al enfrentar una de las maniobras más peligrosas del manejo off-road. Tenga mucho cuidado al enfrentar una de las maniobras más peligrosas del manejo off-road.